Muy buenas tardes. Es un placer participar en la instalación de esta Comisión de Transparencia y Anticorrupción en atención a la invitación extendida por el diputado federal Óscar González Yañez, quien tendrá el honor de presidirla. Como ustedes saben, fue durante la 62ª y 63ª legislaturas del Congreso de la Unión cuando se concretaron dos reformas constitucionales de gran relevancia. Me refiero a la reforma en materia de transparencia de 2014 y a la reforma en materia de combate a la corrupción de mayo de 2015, así como a la creación de leyes reglamentarias necesarias para construir el sistema de transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción. Esta transformación de orden jurídico y de profundo impacto institucional en el país fue una respuesta categórica por parte del Poder Legislativo ante la exigencia social de combatir la corrupción, problema de naturaleza multidimensional y que por lo tanto debe enfrentarse de manera conjunta entre todos los actores interesados con herramientas diversas y desde distintos ángulos. En ese sentido, desde la Secretaría de la Función Pública se priorizó promover la transparencia del quehacer gubernamental, fomentar la rendición de cuentas de las autoridades de todos los órganos de gobierno e incentivar la participación de las y los ciudadanos en el diseño y análisis de las políticas públicas. Hoy por hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción está en marcha. Si bien aún se deben solventar algunas pendientes, el Comité Coordinador y las instancias en él representadas, así como los demás órganos que constituyen el sistema, hemos trabajado arduamente con la finalidad de cumplir con nuestro mandato legal y frenar la corrupción. De esta manera, felicito al diputado federal Óscar González Yañez, quien deberá liderar los esfuerzos de esta comisión, así como a los demás integrantes de la misma. Su responsabilidad no es menor. Es imperante que se mantenga una sinergia dinámica, abierta y respetuosa con los poderes ejecutivo y judicial, así como con todos los sectores de la sociedad, para garantizar que los principios de integridad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana sigan siendo ejes rectores del actuar del Estado. Tengo la certeza de que sabrán encaminar con las mejores prácticas de Parlamento Abierto las voluntades hacia la generación de ideas innovadoras que contribuyan a luchar contra la corrupción y a consolidar los engranajes del Sistema Nacional Anticorrupción, que como toda medida nueva, requiere perfeccionarse a lo largo del tiempo sin perder de vista sus objetivos. En este sentido, antes de terminar mi intervención, quisiera entregar a esta comisión los distintos insumos que la Secretaría de la Función Pública ha generado en el marco de su competencia dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Les deseo mucho éxito en esta encomienda y muchas gracias.